al segundo semestre del 2020. Esperamos que todos nos unamos y apoyemos hacia el mismo lado, con un gran equipo. ¿Y que esta unión que se ve hoy, esta frustratividad, qué le dice, qué le está contando? Nos da mucha alegría que todos estemos así de unidos y vamos, no para nada. ¿Usted qué exigencia la hace el equipo? Tenemos que ganar, queremos ganar y queremos competir en poner condiciones. ¿Dice su padre que él todavía soña con otra copa libertadora de América? Todos, todos soñamos. Doctora Antigua, ¿usted sí toma todas las decisiones nacionales? No, para nada, no, para nada. Mi corazón, para nada. Hay un equipo administrativo muy, muy capaz. Muy capaz y toman todas las decisiones a través de la monta directiva. Ustedes les conocemos, un equipo liderado por Sebastián, espectacular. ¿Usted le da autonomía para que tomen las decisiones horas? Bueno. Doctora, muchas gracias. La felicito por tener una niña tan hermosa como esta. Muchas gracias. ¡Rafa, Rafa! ¡Gol, gol, 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 gol!